Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Desde finales del año anterior, fue noticia la alerta realizada por la Organización Mundial de la Salud Acerca de posibles complicaciones desde el punto de vista epidemiológico Precisamente, a actualizar la situación epidemiológica de nuestro territorio Estaremos dedicando nuestra revista de hoy, en la cual como siempre usted puede participar Si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión A manera de adelanto, veamos a continuación acerca de la temática que nos ocupa en la tarde de hoy Y luego comienzo el diálogo con mis invitados de esta tarde Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal Música De acuerdo con varios sitios en Internet, la Organización Mundial de la Salud, OMS Alerta de que la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal Permanece Por lo que pide a la comunidad internacional que se prepare ante la posibilidad de que emerjan nuevas epidemias Así lo manifestó ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedro Adhanom Desde la Organización Mundial de la Salud se alerta frente a la amenaza de otra variante emergente de la COVID-19 Que causaría nuevas oleadas de enfermedades y muertes La pandemia nos ha desviado del rumbo Pero nos ha demostrado por qué los objetivos de desarrollo sostenible deben seguir siendo nuestra estrella polar Y por qué debemos perseguirlos con la misma urgencia y determinación con la que contrarrestamos la pandemia Recalcó el directivo Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Y ya entramos en materia dando la bienvenida a dos ilustres invitados Representantes de la salud pública Cienfuegera Asiduos en nuestros programas informativos Y con una experiencia que los avala Para abordar esta temática y dejar bien claras todas las dudas que pueda tener usted Acerca de la posible o la posibilidad de una epidemia o no En nuestro país, en nuestro planeta, en sentido general Doy la bienvenida a la doctora Lindenice Santero Pérez Directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología Y al doctor Moisés Santos Peña Profesor, Consultante y Asesor del Hospital Provincial A ambos gracias por estar con nosotros Prácticamente acabados de llegar de otros compromisos Y yo quisiera comenzar ¿Es real este peligro de posibilidad de una nueva pandemia? Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud lo alertó Y muchas personas enseguida se preocuparon Sí, muy buenas tardes Bueno, de inmediato Por parte de emitida la alerta epidemiológica por la OMS El Ministerio de Salud Pública en Cuba Emite también notas informativas por parte de nuestro Ministro de Salud Pública Desde el 5 de enero Se viene preparando todo el nivel de información que le debemos de llevar a nuestra población Enmarcado principalmente que las infecciones respiratorias agudas en esta etapa del año Ocupan su periodo estacional, es decir, elevan la incidencia en tanto las atenciones médicas en nuestras consultas Pero no ha sido una preocupación en la provincia porque ha tenido un comportamiento estacional Las infecciones respiratorias agudas No hemos tenido reportes en cuanto a instituciones, en centros laborales, en educacionales Que también entran dentro de la vigilancia epidemiológica Tenemos también la vigilancia en nuestros hospitales El incremento ante las infecciones respiratorias agudas Tanto con el reporte hospitalario de las giras graves Y tenemos además todo un contexto ya en la provincia Que tiene un nivel de la población con la vacunación anticovid Que fue una amplia campaña que llevamos De tener una prima vacunación y después reactivaciones de nuestra vacunación Estas vacunas también en la provincia Podemos cumplir a partir de los protocolos que están establecidos Hemos tenido la posibilidad de la incorporación A partir de nuestros niños de sus dos añitos Poder incorporarse a su vacunación Y es una manera de protección de nuestra población De inmediato que se emitió esta alerta Por supuesto pudimos nosotros intercambiar con nuestro personal Con nuestro recurso, con nuestro capital humano Encargado de nuestra atención médica Encargar también a nuestra población La divulgación de toda la prevención Ante el inicio de síntomas respiratorios No acudir a los centros laborales de esa manera Centros educacionales Es decir, tener nuestra, primero su protección individual De una manera incorporando, es decir, su autocuidado Su responsabilidad ante el inicio de infecciones respiratorias agudas Y de esta manera lo hemos ido incursando Para tener el control epidemiológico que hoy mantiene la provincia Y que hemos tenido durante todo el, tanto el año 2023 E inicio de 2024 que podemos ratificarlo Y poder sostenerlo Que es el compromiso de toda nuestra atención médica Doctor, sabemos que la situación de Cuba En sentido general, de Cienfuegos en particular Es muy favorable Por todo esto que acaba de explicar la doctora Y que ya lo conocemos Cuba se preparó para el futuro Con todas las labores que realizamos Durante la lamentable pandemia de COVID-19 Pero todo el mundo no funciona igual O sea, no todos los países tuvieron acceso a esa misma campaña de vacunación No todos los protocolos de salud son iguales Ni para todos son iguales Según sus conocimientos Existe la posibilidad O sea, no hay alarma en Cuba Pero existe la posibilidad De que ocurran nuevos incidentes de este tipo Bueno, primero, buenas tardes a todos Los amigos televidentes Y a ustedes en especial Sencillamente yo creo que lo más importante De haber pasado una pandemia Y que la provincia Pudo salir y emerger Con todas esas características Y las acciones que se hicieron Fueron las lecciones aprendidas Y yo creo que las lecciones aprendidas Como bien decía la profesora No debemos obviarlas La posibilidad de que pueda existir Algún brote epidémico Es real Nosotros ya estamos prácticamente Cuba abierto a un tráfico internacional A vuelos internacionales A visitas continuas Y no todo el mundo Tiene los mismos cuidados Ni la misma protección personal Que nosotros tenemos que tener Sin embargo Yo creo que sí se motivó una cultura Que hay veces que obviamos Quiere decir Debemos recordar Que el uso del nasobuco Cuando nos tenemos manifestaciones respiratorias O vamos a algún centro Donde podamos también Ya quizás lo estamos viendo En los últimos meses Lo estamos viendo Que en la población Se ha ido incorporando Y eso es bueno El volver a utilizar Soluciones antisépticas En las manos Se nos olvida mucho Y eso también Es importante Cualquiera puede estornudar Y los cubanos No estamos acostumbrados Como se ve estornudar Que es En la flexura del codo Lo hacemos en las manos Pasamos la mano En cualquier lugar Y podemos contaminar Mire Es bien difícil Lo más difícil Para las epidemias De nosotros Es cuando ocurre Por transmisión respiratoria Históricamente Nosotros Hemos salido De múltiples Como son dengue Como hemos tenido Cólera Hemos tenido Lectospirosis De todo Y si no Muy bien Sin embargo Los cuidados Por transmisión respiratoria No teníamos experiencia Y yo creo que Usted me hace una pregunta Si podemos tenerla Hay que estar al tanto Yo creo que se explicaba aquí El autocuidado Favorece perfectamente A todas esas posibilidades De que a nosotros No nos ocurra Un brote epidémico Importante En nuestras comunidades En nuestros centros de trabajo Y en nuestra querida provincia Que verdaderamente Mantiene unas condiciones Todavía importantes Para que podamos Evadir esto Antes de Pasar A otros aspectos De la situación Epidemiológica provincial Que ya lo repetimos Está en un buen momento Les propongo a ustedes A nuestros amigos televidentes Una pequeña pausa Usted manténgase Con el programa De mayor impacto En Perlavisión De acuerdo con el sitio Cubano en Internet Cuba Debate A principios del mes de enero El ministro de salud pública José Ángel Portal Miranda Informó mediante Las redes sociales Que según la vigilancia Clínico-epidemiológica Microbiológica Y genómica Esta última Dirigida a detectar Las variantes Del SARS-CoV-2 Circulando en nuestra isla Hasta ahora No se ha detectado Ninguna variante nueva En Cuba Expuso Siga circulando La Omicron Con sus subvariantes Por lo que Hasta este minuto Nada nos hace pensar Que vaya a ocurrir Un agravamiento De los cuadros Por COVID-19 No obstante Alertó La población Tiene que mantener Las medidas De protección individual Las medidas Higiénico-sanitarias Acudir de inmediato Al médico Ante cualquier Síntoma respiratorio Que presente Y por supuesto Mantener su esquema De vacunación Ante COVID-19 Actualizado Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto de hoy Y yo mantengo El diálogo Con mis invitados De la tarde De la doctora Linda Nice Santairo Pérez Y el doctor Moisés Santos Peña Doctor Los cubanos Tenemos Muchos Muchos mitos Pudieramos decir Cosas que se convierten En mitos Creencias que llegan A convertirse En Inseguridades Según se transmiten De uno en otro A veces Repetimos Aquí todo Todo esto que pasé Fue una COVID Porque me dio Muy fuerte El catarro Lo que pasa Como estamos vacunados Ya estamos Un poco inmunes Soy inmunizado No me pasó nada No pasó Males mayores Es real O simplemente Es otra causa Neumonía Etcétera Y la gente La asocia Con la COVID Porque piensan Que siempre La COVID Está presente Bueno Por suerte Existe una vigilancia Epidemiológica Y virológica En el territorio El centro Que dirige Nuestra querida Profesora Que es el centro Provincial De Por decirlo así De higiene Epidemiología Y microbiología Mantiene Una vigilancia Que en los laboratorios Nuestros Y en los laboratorios De la institución De medicina tropical Pedro Curi Se saben Los virus Que están circulando Desde finales Del año Y la entrada De estos primeros Meses del año Que esperamos siempre Las afecciones Respiratorias Estacionales El comportamiento Del aislamiento Ha sido Influenza Ha sido virus Incitial respiratorio Ha sido Rinovirus O sea Los mismos Virus Frecuente Que normalmente En este periodo Producen Cierto grado De transmisión Y que le ponemos Algunos nombres De acuerdo a la novela Que está Y lo circulando La brasileña La cubana Y le ponemos Algunos nombres Y es Por el momento Estacional Con que nos encontramos Eso es lo que está circulando Lo que nosotros Estamos viendo En este gran observatorio De adultos Que es el hospital Gustavo Alderaquía Que es el único hospital Para adultos Y nosotros tenemos Montado un sistema De vigilancia estricto Se está comportando De esta manera No es menos cierto Miren En el hospital Se atienden En el cuerpo De guardia De 80 mil A 100 mil Pacientes al año Una de las causas Más frecuentes De admisión Internamiento En el hospital Son las neumonías Los cuadros respiratorios Las tracheobronquitis Las bronconeumonías Ya sean virales Bacterianas O atípicas En un momento determinado Y no es menos cierto Que en el hospital Ingresamos aproximadamente Entre 20 mil A 30 mil Pacientes Al año La primera causa De egreso No es la neumonía Por suerte Para los cienfuegueros Es los nacimientos Y partos De nuestras queridas mujeres O compañeras Para nosotros Quiere decir Es la primera causa Que supera Los 2 mil Egresos al año Pero en todo el mundo Las neumonías Es la primera causa De internamiento Y de evolución No adecuada De muchos pacientes Hoy Estamos viendo Esas características Hemos tenido aislamiento De neumonías Bacterianas Por neumococos Que es la causa Más común Recordar que todos Tenemos que cuidarnos Si tenemos una afección De amigdalitis De sinusitis De otitis Debemos acudir Inmediatamente a atendernos Porque son fuentes Frecuentes Que podemos nosotros También manifestarnos Con afecciones respiratorias Inferiores Ya dígase neumonías Bronconeumonías Que verdaderamente La evolución No puede ser favorable Por suerte Les decía Que hoy Lo que más aislamiento Hemos tenido Ha sido El virus de la influenza La influenza A Que es la más común Que tenemos nosotros Pero también Hemos tenido Como les dije Coxsack Virus sin sida respiratorio Y son manifestaciones Frecuentes En esta edad Perdón En este tiempo estacional Y eso ocurre En el hemisferio norte En estos momentos Que estamos En periodo invernal E imagino también Que las condiciones Climáticas Que nos enfrentamos En este año Que creo Se han excedido Los días habituales De frialdad Recuerdo Aquellos que pasamos Ya los 50 años Yo estoy ahí No hemos llegado Era normal Era normal Para nosotros Que los meses De diciembre Enero Noviembre Fuera casi Todo el tiempo De temperaturas Frías No fue así En los últimos años El cambio climático Nos impacta Y prácticamente Los abrigos Dejaron De usarse En nuestro país Este año Hemos recordado Esas etapas Porque llevamos Varios días Y esto Lógicamente Influye En que crezcan También Las afecciones Respiratorias Doctora Un televidente Pregunta Quiere decir Que no hay COVID En sin fuego Cuando fue La última detección Y cuál es La variante Que circuló Bien Nosotros Dentro de la vigilancia Que mantenemos Los protocolos Nos indica Poder realizar La prueba Es decir El PCR El laboratorio Que tenemos En la otra provincia Que está Acto Y certificado Para realizar Los exámenes El laboratorio De biología molecular Que contamos con él Se realiza Una vez Que tenga Declarado Dentro de las iras Que sean graves Que sean Ya en las terapias Intensivas Su atención Se realiza Su test rápido Una vez Que resulta positivo Realizamos PCR El aislamiento Se indica Para poder tener Nosotros Determinadas muestras Y determinar Entonces Cuál es la variante Circulante Dentro de la La semana Número 24 Estadística En la provincia Fue el año pasado Fueron los últimos Casos que tuvimos En la provincia Dentro de los diagnósticos La notificación Que tuvimos Y en la provincia De Cienfuegos Si la última variante Fue la variante Ómicron Que coincide Con la misma variante Es decir Con otro Subtipo Que están Circulando Coincide con lo mismo Que está A nivel nacional De esa manera Nos hemos comportado Ha sido Una manera Sistemática Subvigilancia Como le decía A partir de los test Rápido El cumplimiento De También a los niños Las embarazadas Que ingresan Se les realiza También con infecciones Respiratorias agudas Y de esa manera Mantenemos la vigilancia Se detecta Ser positivo Su test Realizamos su PCR Y podemos continuar Teniendo un diagnóstico Certero Y notificaciones En el territorio Porque contamos Con el laboratorio De biología molecular Desde el punto de vista Del seguimiento Epidemiológico ¿Cuál es el comportamiento De otras enfermedades Que ustedes acá Siempre también reflejan Como el dengue Por ejemplo En nuestro territorio? Sí, a ver El dengue En estos momentos Le llamamos La etapa preepidémica Dentro El incremento Que siempre Ocurre De síndrome Fervil en específico El año pasado Tuvimos nosotros Fue un año Donde se mantuvo Síndrome Fervil en específico Son notificación Con la focalidad Por ahí De GICTI Pero no tuvimos Reportes De brotes De decirle Que estamos En una transmisión Evidente En el territorio De una transmisión De dengue Como en otros años Lo hemos vivido Ni pudimos tampoco Hablar De que hubo Acortamiento De horas epidémicas Sino que fue Concentrado Que fue localizable Tuvimos incidencia En el municipio De Aguada Hubo incidencia En el municipio De Cienfue Localizable Bien En áreas específicas Al igual Que continúa Toda La vigilancia Que se ha mantenido A través De nuestros Protocolos De nuestros Proyectos Que tenemos Institucionales Con los convenios Que tenemos Con Héctor Que ha sido De evitar La importancia De manejo Continuo Del territorio Que es Los llamados Sitios calientes Como Que fue Definido En estos Registros Que hemos Mantenido Tanto La vigilancia Clínica Epidemiológica Y entomológica En referente A la vigilancia Clínica La pesquisa En esos lugares Donde tenemos Incrementos Síndromes Ferviles Inespecíficos Inicia Entonces La pesquisa Por parte De su consultor Médico De la familia En búsqueda De pacientes Con síndrome Fervil Y cumpliendo El protocolo Que a diferencia De años anteriores El año pasado Tuvimos Algo que incorporamos Que es Ese ingreso Es en el domicilio Cuando tenemos Signos Alarmes Que pasamos Entonces A ingresos En la atención Secundaria Tanto hospital pediátrico Como hospitales De adultos Además De la protección Que tenemos En los protocolos Del menor De 10 años Que una vez Que tienen Síndrome Fervil Específico Es decir El diagnóstico Con una sospecha De arbovirosis Se queda Entonces Tenemos un ingreso Que es En la atención Secundaria De esa manera Hemos ido Manteniendo La vigilancia Clínica Por eso Siempre insistimos En los signos De alarma Ha sido Nuestro Método Es decir De poder Que la población Esté informada Cuáles son Esos signos De alarma Para acudir De inmediato A la atención Secundaria A los hospitales Por lo tanto Una vez Declarado Esos Síndromes Deferir Los enfermos Podemos Entonces Hacer Acciones Epidemiológicas De lucha De vigilancia Y lucha Antivetorial Revisitando Su vivienda Realizando El tratamiento Focal El tratamiento De auticidas El perifocal Todas las acciones Declaradas Cuando realizamos Previo Tenemos también Una posibilidad Que es A partir De los sitios De alta movilidad De altas Concentraciones Dígase En las zonas De estas Del boulevard De las áreas Donde tenemos Las terminales De ómnibus De esta No solamente Tiene experiencia En municipios Cienfuegos Que fue El que inició Todos los referentes A este proyecto Sino que también Lo hemos Ha sido un método De trabajo Que se ha aprendido A hacer En la provincia De Cienfuegos En general Los ocho municipios Tenemos esta manera De trabajarlo Declarando Cuáles son los lugares De mayor riesgo De alta movilidad De alta concentración Y a partir de ahí Podemos tener Nuestro Es decir Trabajar con nuestros recursos En esos lugares Además Toda la La logística Que lleva Que también Está con sus recursos Asegurados Para poder Enfrentarlo Y declarándolo Oportunamente Que es lo que Lo más importante Poder declararlo Oportunamente Para así No tener Una concentración De una epidemia En lugares En el territorio Que es lo que Lo que tenemos Que evitar Entre todos Doctor Hay dos preguntas Hay varias preguntas En este En este mensaje Que me hace llegar El productor Hay dos que tienen Que ver con Nuestro hospital Dice Conocemos el déficit De residentes Especialistas Los estamos sufriendo En todos Los órdenes De nuestra sociedad El éxodo De profesionales Y se pregunta Ante esta situación Que usted mencionaba De varios casos De enfermedades Respiratorias Que si contamos Con personal Suficiente En neumología Nos dicen Y la gente Se alarma Yo reitero Que no hay Motivos para alarma Todavía O sea No lo hay Y que En alguna ocasión Hubo gran déficit Del oxígeno médico Cuando la pandemia ¿Qué situación Tiene en la actualidad? Bueno No Son preguntas interesantes Creo que es importante Esclarecer eso En la población No es menos cierto Que hoy no contamos Con todo el capital humano Importante Pero si hay residentes Si hay médicos Suficientes El hospital En estos momentos Sigue teniendo 3905 trabajadores Para que todo el mundo Conozca también Y lo más importante Para atender Las afecciones respiratorias Es ser un clínico Y clínico Es todo paciente Que utiliza el estetóscopo Y atiende un paciente Acostado en una cama Entonces todos los médicos Primero hacemos actividad clínica Y ahí se abre El método clínico Y demás Por tanto no hay peligro Porque estas afecciones No son tratadas Por los neumólogos Los neumólogos Se dedican a afecciones Más específicas Respiratorias Que no necesariamente Tiene que ser la neumonía La bronconeumonía Que es la causa más común La afección respiratoria Y ya cuando hay Daño importante Como enfermedades Muy específicas De los pulmones O hay un diagnóstico De alguna tuberculosis De alguna afección Más importante O hay fibrosis pulmonar Importante Entonces hoy contamos Con neumólogos En el hospital Que atienden Estas afecciones Pero hay suficiente Las 24 horas del día Consulta Donde tenemos En la atención primaria El médico de la familia Que está bien preparado Para eso Los residentes Que están formando Inclusive los internos Del último año de medicina Los sextos años Tienen todas las posibilidades De haber aprendido A detectar Estas afecciones Nunca están solos Están con sus profesores Con sus médicos Hay un cuerpo de guardia Permanente En el hospital Que como mínimo En el horario de la noche Tiene como mínimo Dos a tres clínicos Y cerca de cuatro Cinco residentes Quiere decir que No hay miedo Por esa No hay esa preocupación Otra Usted me comentaba Algo importante Y también Bueno Preguntan que si Podemos tener también Temor a que puedan ocurrir Situaciones como esta No se preocupen Porque está todo definido El oxígeno Para nosotros Ya no es un problema A partir de lo que ocurrió A partir por el mismo Nefacto bloqueo Que nos Vaya Nos cercaron Para no Tener oxígeno Y deterioraron Las plantas En Cuba Nosotros tenemos El suministro Permanente El hospital Cuenta con una bala Criogénica Que tiene una Posibilidad De mantener Cerca de un mes Las posibilidades De oxígeno Pero existen Bancos También De reserva Pero los chinos Fueron capaces De imponer En nuestro opinar Una fábrica De oxígeno Nosotros fabricamos El mismo oxígeno Ante una situación También O sea Ya no va a haber Esa preocupación Va a ser muy difícil Volver a ver Un concentrador O algo Porque hoy Disponemos Del oxígeno Por suerte Muy buena noticia Y les propongo Entonces Otra pequeña pausa Para luego Hablar de De lo que viene Y de la responsabilidad Que tiene Reiterar en eso Cada ciudadano Ante Las afecciones respiratorias En particular Y en su salud En sentido general Usted manténgase Con el programa De mayor impacto De este canal De mayor impacto ¡Suscríbete al canal! Y hay dos preguntas que tienen que ver con la vacunación. En este caso, este nos dice, no me quise vacunar en aquel momento y ahora sí estoy dispuesto a hacerlo. Perdí el derecho a ello y a dónde debo dirigirme para recibir información. Esta respuesta usted la va a responder, doctora. Dentro de otra gran pregunta que le voy a hacer. Muchos se preguntan, valga la redundancia. Durante la pandemia teníamos los protocolos de vacunación establecidos. Cada seis meses podíamos renovar nuestra vacuna. Pero ha pasado el tiempo. No se ve ya el movimiento de vacunación, los llamados. Hace unos meses aquí mismo en el telecentro recibimos una dosis. En ese momento personas que llevaban menos de seis meses no se vacunaron porque no era necesario. Pero ya ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo es la campaña de vacunación actual? ¿Se sigue vacunando? ¿Cómo es para los diferentes grupos de trabajo? Sí, bien. Con referente a la vacunación, actualmente lo que tenemos descrito es todos los niños que arriben a sus dos años, van entonces, se acuden e inician su prima vacunación. Que serían con las dosis de, bueno, Soberana 02, aquí sí en fuego, tienen la posibilidad con los convenios de trabajo que tenemos con el dofino de vacuna, poder tener nuestros niños con Soberana 02 y una tercera dosis con Soberana Plus. De esa manera no hemos mantenido. Además de nuestras embarazadas, según su edad es estacional, una vez que sea captada, se inicia también, se hace su reactivación o una prima vacunación, como el caso de la llamada. Sí, exacto. Pudimos nosotros, actualmente, ya el Ministerio de Salud Pública tiene una organización en referente al programa de incluir la vacunación anti-COVID en el programa ampliado de inmunización. Tenemos ya todo preparado, se emitió una nota informativa por parte del Sistema Provincial de Salud Pública, dirigido por el Ministerio de Salud, para poder organizar todos los grupos de riesgo que vamos a iniciar esta campaña. La vacunación anti-COVID va a estar dirigida al personal trabajador de la salud, a todos los que tengan patologías crónicas, dígase el hipertenso, el diabético, los cardiópatas, que los pacientes mayores de 65, es decir, aquel dentro de la población mayor de 65 años va a estar incluido. Es decir, son 18 grupos de riesgo cumpliendo también criterios de inclusión y criterios de exclusión, como hemos tenido siempre la organización de nuestra vacuna, del proceso de vacunación, y vamos a concentrarnos en los policlínicos. De esa manera lo estamos organizando, ya se hizo la demanda a partir del universo que vamos a tener a vacunar para próximamente poder iniciar. Ya una vez llegado el inmunobiológico al territorio, se organiza la campaña, se divulga a través de nuestros consultorios médicos de la familia, el equipo básico de salud, toda la información, los medios locales, para iniciar entonces la campaña. En estos momentos la estamos preparando, se está organizando en referente a todo el universo que vamos a estar vacunando. Siempre cumpliendo, exacto, los que tengan más de seis meses de haber sido vacunados, es uno de los criterios. En este caso, de los que no han recibido su vacuna, también pueden acceder sin ningún tipo de dificultad a iniciar su prima vacunación y poder continuar después su reactivación, que sería de esa manera. Bueno, en el caso, no planteo si tuvo una prima vacunación cumpliendo sus tres dosis iniciales y después su reactivación, y sería de esa manera como se pudiera organizar. Acercarse a los servicios de salud, donde pertenece a su policlínico, y de ahí de esa manera poder iniciar todo el esquema. Pero también tenemos nosotros, en este periodo de estacionar también, iniciamos la campaña de vacunación antigripal, que debe estar ocurriendo en el mes de marzo en la provincia. Por lo tanto, esta campaña de vacunación antigripal también va a ser una manera de organizar, se trabaja por campaña. La diferencia de este término que utilizamos, cuando usted ve un movimiento de vacunación normal, de la que acude según los esquemas que le corresponden a los menores de dos años, en las edades preescolares, es que la campaña tiene una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Por eso es que le llamamos campaña. Y tenemos listo todo el personal, la capacitación de nuestros recursos humanos para poder realizar la campaña, y de esa manera nosotros poder tener una movilización de la población para que acuda a los servicios de salud, y así recibir también la vacunación antigripal, que va a ser también otra de las campañas que vamos a estar incluyendo durante este periodo, que incluye población pediátrica, pero también población adulta, con todos los criterios de inclusión como siempre lo hemos pactado. Eso también serían informaciones que les va a llegar a través de su equipo básico de salud y su área de salud. Y seguro lo traeremos aquí, a la revista Impacto, porque no puede faltar la información. Doctor, decía que a través del móvil me habían llegado algunas preguntas, algunas dudas, y específicamente al doctor Moisés, habló del nasobuco. Yo estoy de acuerdo con usted con que ganamos mucho en cultura. Lo debatimos en varias ocasiones acá, de que al inicio fue difícil, pero la gente ganó en cultura en el combate contra la pandemia, y es cierto que hoy muchos cienfogeros andan con su nasobuco. No creo que haga falta en las guaguas, porque con el guaguas, prácticamente no hay ninguno. Pero esta persona nos dice, ¿sugiere usted el uso del nasobuco o que otros consejos pudiera dar para esta situación? Muy bueno. Bueno, le digo porque, mire, existen revistas científicas donde publican un estornudo que las micro goticas de fluidez de saliva que están conteniendo el virus llegan a más de un metro de distancia. Y si usted está enfrente de alguien que cometió esto, pues usted inmediatamente lo va a aspirar, y entonces va a convertirse en la posibilidad. Uno de los variantes de contención para protección personal es el nasobuco, que no necesariamente tiene que ser uno extremadamente sofisticado, porque lo que más está es para mantener la aspiración que hacen las personas y poder cada uno de esos no someternos a difundir, a diseminar con esas micro gotas. Yo creo que es bueno en estos periodos estacionales, como le decía, si es que nosotros estamos padeciendo de algún tipo de catarro, afección respiratoria alta, debemos ponerlo para evitar la contaminación en nuestro propio hogar y también en nuestros centros de trabajo, como decía la doctora, en el periodo que se pueda o no se pueda asistir, en los centros escolares, en los lugares que haya conglomerado importante de personas. Otra de las cosas importantes es saber, como le he explicado ahorita, por dónde pasamos la mano, con qué nosotros nos podemos contaminar, en qué lugar estamos y utilizar, si es posible, alguna solución desinfectante que está prácticamente en nuestro mercado ahí y lo pueden hacer, sin eliminar la posibilidad del lavado social de agua y jabón cuando lleguemos a cualquier lugar. Ahora, hay cosas muy importantes. Nosotros tenemos una población bien envejecida y sin fuego. Y yo les decía a los mismos ancianitos que atendemos en consulta, bueno, en estos días de frío, mire, báñese por el mediodía, utiliza esa posibilidad y no abra el refrigerador de pronto. Eso está demostrado. Cuando hay un cambio brusco de temperatura en nuestro organismo, facilitamos la entrada de virus. Nosotros tenemos la piel que nos protege, un anillo importante de ganglios que nos protege en la garganta, que son los que contienen, que no nos infecten. Pero cuando hay un cambio brusco de temperatura hacia frío, perdemos todas esas barreras. Y yo les decía a todo el mundo, cuídense de eso. No por gusto ir a visitar un enfermo con afección respiratoria, si es que nosotros no estamos para cuidarlo o algo. El autocuidado es importantísimo, por encima de todo. Igual que el depositar las secreciones respiratorias. En Cienfuegos siempre ha habido una cultura que decían históricamente antes que no se ha podido escupir ni en las aceras. Entonces debemos saber dónde vamos a depositar esas posibilidades. Son de las cosas más. Si usted tiene síntomas importantes, acude al médico. Ya sea al médico de la familia, a nuestro policlínico, o al cuerpo de guardia del hospital si es necesario, para que usted reciba. El rayo GX de Tora no cuida a nadie. El estetóscopo entre dos olivas, entre un médico que lo esculte, eso sencillamente puede dar más responsabilidad y saber si es que usted lo necesita o no necesita. Porque hoy hay colas importantes atrás de que si me hago un rayo GX. No, no. Primero, la clínica. Los síntomas respiratorios, la auscultación, el examen físico y después las otras variantes importantes. No siempre necesitamos antibióticos. Creo que lo más importante de lo que usted hablaba, que siempre es interesante hablar con usted, es el autocuidado, algo que los cubanos aprendimos. Aprendimos y ojalá no lo olvidemos nunca, no solamente ante peligro de COVID, sino ante cualquier situación de virus. Y también que existe la posibilidad. A veces, usted decía, el nosobuco puede ser, no tiene que ser muy sofisticado. En nuestros mercados existe, es cierto. Existen las soluciones antibacteriales. Existen los nosobuco. Tanto existen que están hasta en los combos de todas nuestras tiendas industriales. Es como aquel elemento que se añade siempre a cualquier combo que vamos a comprar. Se provoca. Cinco nosobuco con una botellita de ron y eso. En nosobuco está. Pero además, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas aprendieron a hacer nosobuco y muchísimas personas se dedicaron a eso y de cualquier tela hacíamos una solución. No todas eran las ideales, pero existe. Y creo, yo decía, muy importante el autocuidado, pero también muy importante la información. Seguir de cerca la información, porque yo ahorita le decía, lo que pasé fue una COVID, la gente lo dice así, ¿no? Y ante cualquier tipo de síntomas acudir al médico. La doctora explicaba, no fue así durante la pandemia. Durante la pandemia estábamos casi seguros que había COVID cuando había un síntoma y el test se la realizaba. En este momento no es así. Primero al consultorio médico y ya cuando hay síntomas graves o síntomas ya más profundos, se hace el test. Yo pregunto, usted hablaba de que está la logística en nuestro territorio lista, preparada. ¿Existen los test rápidos? O sea, ¿hay suficiente? Suficiente cobertura en todo. Tanto está ubicado en la atención secundaria. Bien. Cumpliendo todo lo que está estipulado, nosotros a partir del ingreso, porque recordar que nosotros concluimos todos los referentes al ingreso en el domicilio. Bien. Si ingresa el paciente en el domicilio, tienes la respiratoria, ya estás inmunizado, tuviste un esquema de vacunación, tanto el primer vacunación hiciste una reactivación. Ahí tengo la prevención de todos los referentes a la gravedad de la enfermedad, que es lo que nos posibilitó y demostró la vacunación masiva de la COVID-19 y se lo demostramos al mundo, gracias a nuestros científicos que de inmediato dieron una respuesta eminente ante nuestro pueblo cubano. Por lo tanto, esto es primordial, poder de inmediato acudir a los servicios de salud, poder declarar la sintomatología. La clínica no se puede apartar de nada lo que hemos planteado y lo ha explicado el profesor Moisés. Tenemos que de inmediato acudir, tenemos que de inmediato estar atentos a toda la información también de todos los medios, porque de esa manera ha sido que se comunicó desde la OMS el año pasado, el Ministerio de Salud Pública desde el 5 de enero y de esa manera nosotros estamos siempre en la comunicación estrecha a nuestra población que debe de tener mayor autor, es decir, responsabilidad, disciplina con lo que estamos planteando y el autocuidado que debemos de sostener. Por lo tanto, es importante poder tener a mano de inmediato acudir a los servicios, de inmediato nosotros haríamos cumplimiento de los protocolos porque están los recursos, se haría su test, me resulta positivo, le realizo su PCR y le daremos entonces su notificación que al final vamos ante un control de foco con el trabajo de los epidemiólogos, que enseguida lo que vivimos y está una experiencia rica en el territorio y en el país, por lo tanto, cumplimiento de todo lo que es de la cadena que vivimos, de cumplimiento de momentos que se van realizando, cada uno con su rol de lo que tenemos que realizar y por lo tanto dar un nivel de respuesta rápida a nuestra población. Doctor, no obstante, todo lo que hemos hablado aquí de la favorable situación, usted decía desde el inicio que siempre Cuba estará abierta a la entrada, no solamente de ayuda, sino también de los virus, porque tenemos todas nuestras fronteras abiertas, hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión, no hay que hacerlo, ni siquiera provincial, de usar el nasobuzgo obligatoriamente, como pasó en su momento, pero existe la posibilidad. Cienfuegos ha sido hasta el cansancio reconocido por su combate contra la COVID-19. Los científicos de este país vinieron a este mismo espacio a reconocer. Y no por gusto, Cienfuegos en más de una ocasión ha sido escogido como laboratorio para estudios clínicos, para vacunaciones, etc. Confía en la salud pública si llegara a ocurrir otro fenómeno de este tipo. Bueno, yo creo que la población debe tener entera confianza. Primero, porque existe experiencia previa de algunas afecciones. ¿Se recuerda cuando tuvimos H1N1? ¿Se recuerda? Y después con la epidemia, que nos azotó principalmente en meses de septiembre, prácticamente en el año 2021. Y sinceramente, nosotros mantenemos una vigilancia estrecha. Ella hablaba de las giras graves, las afecciones respiratorias graves que ingresamos a las terapias. Si llegan las primeras otras, nosotros hacemos vigilancia de qué tipo de virus y qué tipo tiene. Le hacemos el test y se le toman muestras y se envían al CEPE y al laboratorio del IPK en La Habana para conocer qué es lo que está circulando. Y yo creo que existe la confianza porque existe la experiencia previa y la lección aprendida. Y entre las cosas que usted me preguntaba ahorita, yo me vacuno inmediatamente y me vuelvo a vacunar. Yo sinceramente, incrementar el título con un inmunógeno como las vacunas cubanas demostró que pudimos contra la pandemia de la COVID, que hoy todavía países están lamentablemente sufriendo efectos deleterios por no hacer lo que estaba estipulado. Así que puede haber confianza. Antes de preguntar lo mismo, nos queda muy poco tiempo. Una televidente pregunta si en las escuelas ya orientaron los pasos podádicos que en algún momento nosotros vivimos y que los niños vayan con nosotros. ¿Confianza en sus trabajadores y en el Ministerio de Salud de Cienfuegos ante lo que pudo ocurrir? Plenamente. Primero por el nivel de información que tenemos desde el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Provincial de Salud, la organización que hemos mantenido y el trabajo en equipo que ha sido continuo, la unidad de todo nuestro personal, la preparación que tiene nuestro personal desde la Universidad de Ciencias Médicas, las continuas capacitaciones. Por lo tanto, hay una plena confianza de poder nosotros transmitirle a nuestro pueblo la tranquilidad de poder gozar de plena salud y bienestar, que es lo necesario que debemos tener. No hay alarma entonces. No. No hay razón para alarma. ¿Usted quería decir algo? Sí. Es difícil que haya otra población tan sensible para los problemas de salud como la población Cienfuegos. Así que tengan la confianza que como parte del equipo que forman ellos con nosotros van a salir bien de cualquier situación. Yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa. Los tendremos por acá si hay que dar otras informaciones. Usted, recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perla Visión. La cita siempre es el jueves en la tarde. Yo soy Carlos Ernesto y desde allá lo estoy esperando. La cita siempre es el jueves en la tarde.